Ecuador, Ecuador, ecuadoriano, con un solo corazón. Esto es Ecuador, sí, una paleta de colores turísticos. Y hoy, en Tu Única Casa, les presento a Don Pedrito y Leonela, quienes fomentan, escuche bien, el turismo, pero de una manera agrónoma. Bueno, 100% naturaleza, acá los espacios, cada espacio tiene su encanto. Las normas de bioseguridad muy altas, cada familia va a tener ahí su cabañita, donde la comida va a ser servida a su mesa, no va a haber contacto con otras familias, no van a compartir restaurante porque queremos darle esa seguridad de que vengan, ellos tengan su hamaca, su espacio. Aquí puedes acostarte, puedes sacarte los zapatos, puedes relajarte, puedes respirar. Tenemos nosotros los artesanos, ya van a ver en nuestra área también de hierbas medicinales, donde tenemos nuestras tacitas hechas de llantas, que es justamente de una artesana del sector. O sea, acá todo lo que tenemos es de artesanos que tienen su habilidad y que nosotros les apoyamos. Con poco presupuesto, mi gente, pero con mucha sazón. Existen placeres que solo Ecuador lo da. Miren, está servido en una pepa de cacao, en la pepa de oro. Entonces vamos a levantar, pili la tapita, estos son unos camarones preparados con nuestra salsa mágica. Esta pócima definitivamente solo Ecuador la ofrece. Y es que aparte de maravillosos paisajes en costa, sierra, oriente y región insular, los anfitriones se ganan el corazón. Y saben que justamente hablar de turismo es resaltar estas cosas que tal vez están escondidas, que no sabemos que existen. Miren esta mermelada de cacao. Riquísima de cacao, la vas a probar ahí. Tienes que venir a probar aquí al rancho vacías de barro. Cuidadito, déjame aquí. Puedes disfrutar también con la pepita, con el nis de cacao, que es muy rico. Puedes venir a disfrutar. Puedes mezclar las dos cosas, combinar. Combinado. Las puedes combinar a pepita, es muy rica ahí. Dios mío, esto es de otro nivel. Pero de la mazorca sacamos muchas cosas. Champús y rinces, tenemos maquillaje, tenemos papita frita, balanceado, abono. La mermelada que está degustando, riquísima. No espere que llegue el fin de semana. Para ver opciones, turistiemos mi gente. Y lo mejor, con nuestra gente. El turista va a tener el contacto directo con la naturaleza. Y como se dice, de la mata a la boca. La va a arrancar en la cosecha. No carga machete. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y la partiste. Se fue con mucha fuerza. El chocolate se... Y la partiste. Yo soy ecuatoriano, sí señor. Para de casa en casa, Pili Vera.